hola y bienvenidos hablando bajo la lluvia episodio 15 temporada 1 esta semana voy a estar hablando de una novela cozy o cuasi cozy que tuve el placer de leer por netgalley y cuya autora tuvo el gusto gustazo enorme de colaborar con el podcast y con un artículo que pueden ver en mi página web así que quédense conectados para más información sobre esta novela que se llama star trek por marjorie mccown hi i'm marjorie mccown i spent 27 years working on costumes for movies and those experiences are the inspiration for my hollywood mystery series of books featuring key costumer joey jessup as the main character in starstruck joey's working on a movie with two of the biggest box office stars in the world although the leading lady jillian best is known more for her lifestyle brand than her acting after a fatal traffic accident near the movie set joey realizes the car involved belongs to jillian and she starts to wonder if the actress has more to hide than her botox appointments hollywood stars know how to guard their secrets but joey's determined to find out what jillian's covering up starstruck is available in a hardcover kindle or as an audiobook you can buy it online or at your local bookstore thank you bueno usualmente no presento audios en inglés pero quería que escucharan a marjorie contando de cómo es su novela su novela starstruck es la segunda entrega en los misterios de hollywood y está publicada por crooket lane books y distribuida por penguin random house yo llegué a ella por netgalley que soy afiliada si no conocen netgalley netgalley es una página en donde pueden solicitar y arcs o archivos digitales de ebooks para ser leídos y reseñados en su plataforma o en otras plataformas que solicite la cuenta a la que ustedes pidieron el ebook pueden solicitarle que lo suban a goodreads o que lo suban a un sitio web o que lo compartan en instagram etcétera toda crítica es bien recibida y es una oportunidad para leer archivos de ebooks que es con su aplicación obviamente que no se van a editar en mucho tiempo algunas veces con un año de anticipación y eso es un gran beneficio para saber tendencias del mercado ver para dónde apunta la edición y todo y sus editoriales favoritos tener en cuenta o sea es muy linda experiencia si pueden asociarse haganlo tienen que tener un puntaje de 80 por ciento de críticas y reseñas de lo que piden o sea no es que pidan a lo loco yo no les recomiendo que pidan a lo loco si no pidan lo que saben que les va a gustar o van a disfrutar mucho reseñando cuando yo leí la sinopsis de starstruck ya sabía que me iba a gustar mucho primero porque está ambientada en el mundo del cine y se trata de una vestuarista cosa que me parece una profesión completamente inusual y encima es una profesión que no suele ver retratado no suele ver retratados actores artistas directores asistentes de dirección pero no suele ver a una vestuarista como la protagonista y por eso esta novela ya me cautivó desde ese momento que dije vamos a ver qué tal el mundo y sorprendentemente el mundo está muy bien investigado yo en el momento de leerla no sabía que margelly tenía 27 años de experiencia obviamente en el mundo del vestuario y de la creación de guardarropas para audiovisual fue toda una sorpresa completamente y cuando uno lo lee se nota la diferencia de cuando alguien sabe lo que hace de lo que está hablando cuando uno está dentro de ese mundo y sabe cómo armar vericuetos y conflictos que no armaría de otra manera eso se ve en la novela en la novela por ahí muchas críticas decían que se tomaba demasiado tiempo retratando el tema del vestuario pero al contrario yo creo que le aportaba mucho le aportaba mucho el personaje de joy porque joy es como que vive para su trabajo y hacerlo bien y es algo que la apasiona y se nota que la apasiona mucho y que la define como profesional entonces que las cosas comiencen a torcerse es algo como que está más allá del control de ella y ella no puede como desligarse de eso lo primero que sucede es un accidente que es como un hecho muy esto dije cuasi cosy porque no es tan cosy porque van a ver que toca temas como la inmigración ilegal como el trastorno postraumático en ex soldados de guerra como el tema de los homeless nada van a ver que tiene temas que no son de cosy pero como está tratando el mundo de hollywood y de y lo elitista que es no quiero decir elitista pero lo cerrado que es el mundo de rodaje y la afirmación es como que es como que fuera un pueblo pequeño en donde todos se conocen y todos tienen chismes para compartir de todos que eso hizo la lectura muy amena y eso es el eje de el misterio el misterio es una muerte pero es antes antecedida por otro caso que es una muerte de una chica que es un inmigrante legal que parece que pasa sin pena ni gloria pero que a joy le afecta mucho porque ella dice si yo hubiera podido ayudarla antes este bueno hubiera cambiado las cosas no hubiera sido otro resultado la cuestión es que no sabemos si hubiera sido otro resultado hubiera pasado algo más grave para yo y para su seguridad y todo nunca lo vamos a saber pero lo que eso desencadenó hoy es que comience a darse cuenta de que en el set hay gente que está mintiendo alrededor de este incidente así que ahí se empieza a como a ir revelando muy lentamente la trama que es policial yo no había leído la primera novela de la saga de joy de los misterios de hollywood la verdad es que no lo había leído y sin embargo pude entender muy bien el libro porque hay un segmento que ya rememora todo lo ocurrido en la entrega pasada que no te deja fuera de la narración así que si no leíste el primer libro puedes leer el segundo y creo que lo vas a pasar muy bien vas a ver otro lado de hollywood que no es el lado lindo y glamoroso de siempre sino que es el lado de gente de los trabajadores no de como de las costureras de cómo operan los talleres de creación de ropa y vestuario como se trabaja para que una película se vea como se ve que es un arte colectivo y que muchas veces en este país que yo vivo en argentina está muy menospreciado muy ninguneado el tema del cine como que te vas a ser millonario con cine y evidentemente los cínicos que se hacen millonarios con el cine son los que ponen millones en el cine y para que eso ocurra es toda una montaña de gente que está explorada como fauna y flora en esta novela que van a disfrutar mucho yo como antes del misterio la verdad es que no pensé que me iba a encontrar un mundo tan detallado y también logrado y que me atrapara tanto y por eso cuando el momento de story time cuando la editorial me manda si quería hacer un follow up de la novela yo dije si me encantaría pero mi podcast es en español ustedes saben que escribo en español hablo en español y grabar un podcast en inglés aunque me resultaba tentador me daba un poquito de miedo porque mi inglés no es tan bueno y aunque leo mucho en inglés y todo pero hablarlo es otra cosa otro nivel me daba mucha vergüenza pero por suerte pasó un milagro de que hablaban en español y me dejaron hacer el follow up en español y nada fue como la gloria para mí está como en un momento fangirl de no puedo creer que voy a hacer un follow up de un libro que me encantó en español y que se estrena el 7 de mayo así que el 7 de mayo lo van a poder encontrar como marcha el hijo en en todas las páginas web de amazon en bars y nobles toda la que usen para comprar sus libros digitales la van a encontrar porque se estrena el 7 de mayo y nada fue como cuando la palabra es kismet cuando algo está destinado a ser y nada fue como que el destino recibir el audio de marge y la buena la buena onda de su asistente de prensa y todo y yo no esperaba nada porque tengo un podcast en el otro lado del mundo teníamos 4 horas de diferencia así que programar un podcast se hacía difícil para las dos y nada quería hablar de esta novela porque me gusta que ahora mismo el cozy está como de moda en algunas partes del mundo no no en todas pero es como que hay como un revival cozy quizás por la difusión de películas como volver a ti garden o gracias a mi ministerio todas las de hallmark y todos los misterios cozy que difundió a con tv que tenía desde mi fischer hasta no sé todos todas las series que están de moda entonces como que dije tengo que hacer un episodio que sea sobre una novela cozy que me haya gustado y nada fue como que estuvo destinado a ser así que esta novela la van a amar porque tiene lo que me gusta que es que no es completamente cozy no o sea no es la típica un pueblo pequeño una metiche nada es como una mujer genuinamente preocupada por su entorno y por querer develar y ayudar a la gente que la rodea porque no pudo ayudar a alguien en su momento y quedó como uy si yo hubiera actuado si yo hubiera hecho esto esto no hubiera pasado entonces es como que se siente culpable de todo lo que se desencadena después y la verdad es que la van a disfrutar tiene una cuota de doméstico tiene una cuota de thriller más oscuro y no es procedural eso sí claramente no es no tiene detectives pero igual la van a disfrutar así que esto ha sido todo por esta semana voy a despedirme diciéndole gracias al vecino por dejarme hacer un follow up de una novela que me gustara y tener este podcast para poder compartirla con ustedes así que ahora les paso a las redes y nos vemos la próxima semana bueno espero que hayan disfrutado del episodio y ahora paso a recordarles las redes recuerden que para apoyar este podcast pueden votar ponerle 5 estrellas si quieren en spotify y seguirlo con eso ayudan un montón y si lo difunden también me ayudan si conocen a otros frikis y quieran saber de libros y compartir opiniones y escuchar antes de 15 20 minutos compártanlo este mis redes son arroba hablando bajo la lluvia en Instagram y si no mi Instagram personal es arroba cinefile guión bajo arroba cinefile guión bajo cine como cine fai b-h-i-l-e girl como chica en inglés guión bajo en Instagram y pueden colaborar y son de Argentina con un cafecito en cafecito.app arroba cinefile guión nada hay distintos planes ya me voy a poner al día para hacer un plan cozy que incluya artículos lindos que puedan disfrutar en una membresía pero bueno yo que en contratiempo pero lo que sí pueden hacer es suscribirse gratis al substack mío que es cinefile guión escribe van a encontrar el link en la descripción de este episodio y bueno en ese substack que hago a veces mando un recap mensual con todas las todas las cosas todos los episodios que se estrenaron y usualmente un cuento escrito por mí así que nada es gratuito y pueden suscribirse a substack esto ha sido todo por esta semana nos veremos la próxima así que chaucito chaucito